X, las noticias tal como son. Muy buenos días, un gusto estar con usted en esta mañana, arrancar nuevamente las noticias, acompañado de todo el auditorio GMN. Son ya las 7 de la mañana con 9 minutos, en este viernes 28 de enero del 2022. Definitivamente que va avanzando rápido el año, este mes se nos va consumiendo pronto, de hecho faltan ya nada más cuatro días. Deseando que le esté yendo a usted muy bien, de maravilla, que esté cumpliendo todo lo que se ha propuesto para este año y que esté aprovechando todos los días laborales. Hoy le digo pues ya, ya comenzando el fin de semana con condiciones climatológicas, como le habíamos mencionado en días pasados, le habíamos dicho que pues iba a descender un poco más la temperatura para el fin de semana y ayer le mencionábamos justamente que estarían las posibilidades de lluvia entre 52% y 74% alrededor de esas cifras y tal cual se cumplieron a partir de ayer por la noche, de hecho como a las 10 de la noche empezó a lloviznar y así ha estado prácticamente durante toda la madrugada. Lo que nos hace recalcarle a usted que tenga mucha precaución al conducir en estos momentos que se dirija a su trabajo, que esté por salir a alguno de los municipios de acá de la región, donde nos esté escuchando a través de las tres estaciones, pues tenga mucho cuidado, extreme precauciones, modere la velocidad, respete los señalamientos, no vaya con prisas y ahora sí que vaya a la expectativa de todas las vialidades, de los diferentes carriles, de los cruces, de las personas que puedan ir caminando en bicicleta, en motocicleta, porque pues ya teníamos tiempecito que no había lluvias, bendecida lluvia por supuesto, pero sí cambian las condiciones para manejarlas, pone un poco más complicadas, entonces hay que hacer lo propio como automovilistas para evitar cualquier percance automovilístico. Amanecemos con una temperatura que ronda los 6 grados, pero sí la sensación térmica es un tanto menor, yo calcularía aproximadamente unos 2 grados, entre 1 y 2 grados menos, es decir, que sentiríamos un poco más frío, como unos 4 o 5 grados, en relación justamente a esta condición de humedad y esta lluvia en sí que se está presentando, el viento está ligero, la verdad no hay fuertes vientos, pero sí corre de alguna manera un poco de viento en esta frontera norte de Coahuila, lo que hace que la temperatura sí se sienta un poquito menor. 7 de la mañana con 11 minutos, entonces le recalcamos a usted que tenga precaución también al salir de su domicilio, si es que va para trabajar tempranito y que está en estos momentos alistándose, ya se metió a bañar y todo eso, hay que salir abrigados, ya lo sabe, refrescarse un poquito antes de salir de lleno de los interiores, para que no le vaya a provocar alguna afectación en las vías respiratorias, sobre todo el hecho de que esté más frío que donde usted se encuentra en estos momentos. 7 de la mañana con 12 minutos, le compartimos los titulares de las noticias. Detienen a taxista por delito de cohecho al transportar a tres venezolanos a quienes buscaría cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. El señalado ofreció 300 dólares a elementos de la policía para no ser arrestado. Se registra el segundo suicidio de nuestra frontera, siendo un hombre de 57 años de la colonia Zutelm, quien fue hallado en la terraza de su domicilio por sus familiares, que dicen desconocer el motivo de esta fatal decisión. Terminan volcados al participar en persecución por el libramiento López Portillo, cuando un vehículo intentó escapar de la autoridad y chocó varios automóviles, concluyendo su carrera contra un objeto fijo. Arrestan a rateros del Jardín de Niños Leona Vicario en la colonia Los Montes, aunque los aseguraron en la colonia Lázaro Cárdenas, donde se les cuestionó sobre una parrilla que llevaban y entraron en contradicciones. Delincuentes veracruzanos detenidos con droga en Sabinas habrían colocado mantas con mensajes amenazantes a las autoridades por órdenes del líder de un grupo delincuencial de Tamaulipas. Llevan caja móvil la Real del Norte para que colonos y aledaños puedan realizar el pago del impuesto predial sin necesidad de trasladarse hasta los módulos, además de invitar a los últimos días del 15% de descuento. Y beneficia la instalación de módulos de recaudación de rentas, pues hasta el momento se ha logrado recabar 22 mil pagos de adeudos. Están instalados en El Mirador, en Gutiérrez y en algunas plazas operando de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ya hay fecha para el abrazo de la amistad entre Piedras Negras e Eagle Pass tras dos años de haberse suspendido debido a la crisis sanitaria. Será el 25 de marzo en el Puente Internacional Nº 1 y así reforzar nuevamente los lazos entre las fronteras. Se reúnen agencias de la ley en Texas para evaluar la operación Long Star, cuyo objetivo es apoyar en la crisis migratoria que se implementa para el arresto de inmigrantes hombres que ingresen a propiedades privadas. David Saucedo no ha mejorado las condiciones del condado, así lo declara Ramsey English Cantú, el ex mayor de Eagle Pass y ahora candidato a juez del condado de Maverick y quien busca el voto de la ciudadanía. Inicia la Liga Municipal de Fútbol 7, esto en Nava, en el que participan 28 equipos en la unidad deportiva Juan Martínez Pachín. Esto con el compromiso de impulsar el deporte, anunció así la propia alcaldesa Pili Valenzuela. Y si habrá cabalgata en Zaragoza y será un solo día para celebrar el 269 aniversario de fundación de este municipio, lo confirmó la alcaldesa Laurita Galindo Dovalina, será el sábado 5 de febrero con todas las medidas de prevención. En información nacional dan prisión a ex empleadas del DIF por apoyos obligatorios a suegra de El Bronco. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales destacó que las mujeres presionaban a los empleados para apoyar el proyecto político de Teresa Martínez. En información internacional temen ataque ruso a Ucrania en tres semanas más. La embajada de los Estados Unidos en Kiev llamó a los ciudadanos a salirse de ese país ante la creciente amenaza de una invasión. Y en los espectáculos, como seguramente usted ya se ha ido enterando en las últimas horas, murió Diego Verdaguer a los 70 años de edad en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Fue su hija Ana Victoria y su esposa Amanda Miguel, quienes compartieron la lamentable noticia vía un comunicado a través de redes sociales. Y en los deportes, los 14 invitados al Mundial Qatar 2022. Irán consiguió ya el boleto número 14 luego de imponerse a Irak por la mínima diferencia. 7 con 16, estos son los titulares. Comenzamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Gracias por acompañarnos una mañana más en este espacio de noticias a todas las personas que se van despertando, que van tomando sus actividades del viernes y que van ya sintonizando en el radio las diferentes estaciones. Algunas de ellas, la consentida, 104.3 o FM Globo, 95.9. O Radio Alegría en el 88.1. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. También para quienes nos sintonizan a través de Internet. En Facebook nos encontramos justamente en estos momentos, ya en el Facebook, le digo en el Facebook Live, estamos ahorita de hecho aquí confirmando la transmisión. Esperando que también nos comparta sus mensajes. Ya sabe que aquí, aparte de las reacciones que usted puede regalarnos, empezando por el me gusta, pues está la oportunidad de dejarnos cualquier mensaje ahí en la caja de comentarios. Justamente aquí abajo de donde nos está usted observando, puede dejar ahí cualquier información, algún reporte, un servicio social, alguna queja, una sugerencia, algún saludo, una dedicación. Alguien en particular, si tiene algún festejo, alguna celebración, el Día del Santo de Alguien, que a propósito se los mencionamos. Es el Día de Santa Gentil, Tomás y Valerio. Gentil, Tomás y Valerio están el día de hoy de manteles largos para que usted aproveche y los salude. Si tiene alguien que lleve uno de estos nombres, empiezan a comunicarse con nosotros. Ya esta mañana nos comparte mensaje Gerardo Otavar también a través de lo que es el WhatsApp. Creo que no se puede abrir la liga que nos envió. Y ahorita revisamos. Anselmo Aldava también se comunica, reacciona a través de Facebook, nos deja su me gusta. José Luis Salas también. José Luis Salas García nos deja un me gusta. Héctor Martínez desde tempranito también con nosotros. Igual que Natalia García, que no puede faltar a la transmisión. Asimismo, como tu cita a Abigail Obregón, que también nos comparte un me encanta. Dice Josefa Posada, también quien nos acompaña amablemente esta mañana. Buenos días, que hoy sea un bendecido y excelente día. Muchísimas gracias, Josefa. También deseamos que para ti y tu familia sea de la misma manera este viernes. Anselmo Aldava nos dice, buenos días, saludos, feliz fin de semana. Muchísimas gracias, saludos y feliz fin de semana para todos. Aquí le reaccionamos automáticamente. Natalia García, buenos días, que tengan un excelente fin de semana también. Para todos, igual tu cita a Abigail Obregón nos dice, buenos días amigo, excelente fin de semana, saludos y bendiciones. Bendiciones para todos, muchísimas gracias por estar interactuando con nosotros. Es importantísimo tanto recibir sus mensajes como también las reacciones que usted tiene a través de aquí, de la plataforma de redes sociales, de Facebook, que también puede compartir usted la transmisión, llevársela para algún grupo de las redes sociales, justamente de los bazares, los tianguis, algún otro grupo que usted tenga. O si lo prefiere, pues llevárselo ahí a alguno de sus contactos que se encuentre fuera de la región, que sea de acá de Piedras Negras, por ejemplo, de los cinco manantiales, de la carbonífera, pero que viva al interior de nuestro país o en la Unión Americana. Prácticamente en cualquier parte del mundo le puede compartir la transmisión y llevarle las noticias, digámoslo así, de su terruño, de su tierra y que también le deje un mensaje. Esto es lo que le sugerimos que también puede hacer en esta mañana. Siete con veinte, mantenemos la temperatura de seis grados Celsius. Le decía hace unos momentos, antes de los titulares, que hay que tener precaución al conducir. Si usted va a salir de su domicilio, tomar alguna vialidad en su coche, en su motocicleta, tenga mucho, mucho cuidado. Si está mojado el pavimento y puede esto, pues, favorecer los accidentes y no queremos que usted sea parte de las estadísticas, ni mucho menos que gaste dinero extra en cuestiones legales, de multas, en reparación del vehículo, que aplique lo del seguro. Nada de eso, no queremos que este fin de semana se implemente nada de esto, que este inicio de año siga siendo tranquilo para usted, si así lo ha llevado, y que tenga mucho, mucho cuidado. Tanto para usted, que va conduciendo, a quien lleve ahí en el coche, en la motocicleta, con el casco, por supuesto, como para las personas también que van en otros automóviles o que van caminando, o en bicicleta o motocicleta. Hay que tener mucho, mucho cuidado en estos momentos que seguramente usted se dirige a su trabajo y que amablemente nos escucha en las tres estaciones o en la plataforma de Facebook. Pues abordando un poco de los titulares esta mañana, sin duda, pues, tenemos que irnos a este tema que sorprendió ayer por la noche, prácticamente después de la medianoche, es que se estaba informando acerca del fallecimiento también de este cantante que se ha dicho más mexicano que muchos, que es argentino, de hecho, su origen es argentino, pero ha vivido mucho tiempo en México, de hecho, desde los años 70, 80, por allá, de cuando empezó su carrera. Y ayer, por la noche, le digo, alrededor de las 12, fue que su hija Ana Victoria, igual que Amanda Miguel, compartieron un comunicado en el que dieron de manera oficial la noticia y es prácticamente con lo que se despertó mucha, mucha gente el día de hoy. El comunicado, una de la parte, digamos, destacada, decía con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego Verdaguer falleció el día de hoy y dice su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad, y se dejó hoy su hermoso cuerpo, así menciona la familia Verdaguer, en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. Y firma la familia Verdaguer Miguel, es ya de manera oficial que se confirmó esto, le digo ayer, pasadas las 12 de la noche, entonces, oficialmente el 27 de enero es cuando pierde la vida. Y bueno, platicarle así de manera general, durante las más de cinco décadas de su trayectoria musical, Verdaguer compuso alrededor de 50 canciones populares que impactaron a la comunidad y produjo 20 discos, entre ellos varios, de su esposa Amanda Miguel. La trayectoria del cantante de origen argentino, le digo, pero Autonombrado Mexicano comenzó desde los 17 años, cuando grabó su primer sencillo como solista, Lejos del amor se llama esta canción, que marcaría el inicio de una prolífica carrera musical, que seguramente usted conoce y recuerda, ahí de hecho unas publicaciones antes de esta transmisión de las noticias, está justamente la publicación de su fallecimiento, también le compartimos ahí en los comentarios, la manera en que se despidió el de su esposa, ya días antes mencionaba en un Twitter, nunca me cansaré de dedicártela, eres y serás la ladrona que me robó el corazón, una de las canciones más icónicas de esta pareja, viene ahí una fotografía que dice, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, como parte de su estribillo, de su coro, y luego Amanda Miguel más abajo responde, siempre te amaré. Entonces, pues ha sido una muy emotiva despedida, esto que seguramente formará parte de la agenda de medios de comunicación de todo el fin de semana, que se estará pues hablando acerca de lo que sucederá con su cuerpo, de parte de su historia y recordando éxitos, canciones, entrevistas, seguramente con algunos allegados o amigos, pero nosotros aquí en las noticias, pues también somos parte de esta lamentable información que le compartimos a través de los diferentes medios o las diferentes plataformas desde ayer por la noche, es parte de los titulares. Y bueno, siguiendo con lo local, también ha llamado la atención este hecho del taxista que pues iba llevando a algunos migrantes, algunos venezolanos en una carrera, como se le dice, en una carrera de taxi, y que luego fue detenido, que habría intentado sobornar a las autoridades, no lo permitieron y bueno, se hizo el arresto. Ya sobre esto mismo también se ha posicionado el ayuntamiento, ayer por la tarde el secretario, Hermelo Castillón, también comentó que el ayuntamiento no permitirá de ninguna manera algún delito que esté relacionado con el transporte público, es decir, ningún taxista o conductor de alguna otra unidad puede estar involucrado en un hecho de este tipo en el que pues se maneje la presunción del tráfico de personas y yo creo que ahí fue bastante claro, también le daremos cuenta de ello más adelante. Es una de las noticias que más destacó, el segundo homicidio, perdón, el segundo suicidio del 2022, se registró ya también aquí en Piedras Negras, un hombre de 57 años, nota que le compartimos en las redes sociales desde ayer por la mañana, eso en cuanto a lo local y de buenas noticias, pues que han llevado cajas móviles y módulos a diferentes sectores de nuestra localidad para que las personas eviten trasladarse a donde se encuentran las dependencias para hacer los pagos correspondientes al predial, al pago también de derechos vehiculares, eso yo creo que es una muy buena noticia para muchos, justamente la caja móvil ha estado en Real del Norte desde ayer para que los colonos puedan ahí realizar sus diferentes pagos, ya hay también buenas noticias en torno a eventos, sí va a haber cabalgatas en los cinco manantiales como le hemos venido diciendo en la semana, pero ya se confirmó en particular la de Zaragoza, aunque no va a haber mucha celebración, pero al menos lo que es lo tradicional del recorrido con caballos, carretas y personas a pie, se va a mantener después de dos años que se han visto suspendidos todos estos eventos, pues se retoman, sí va a haber cabalgata en Zaragoza y otro de los eventos que también se confirma es el abrazo de la amistad que había estado suspendido entre Piedras Negras e Eagle Pass, va a ser el 25 de marzo próximo y pues refrenda de alguna manera los lazos entre las fronteras, lo que es la cabalgata será el 5 de febrero para que usted también lo tenga ahí dentro de su agenda, si usted es de los cinco manantiales o le gusta esto de las cabalgatas, pues ya sepase que va a poder acudir. Siete de la mañana con 27 minutos antes de dar lectura a otros mensajes y también a quienes nos han dejado otros likes. Vamos con nuestro compañero Israel Palacios para que nos dé también información de los deportes, ya lo sabe, nos da un adelantito previo a compartirnos toda la información alrededor de las ocho de la mañana con 20 minutos. Pues sigue avanzando la noticia en torno a Qatar. Israel, buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, gusto en saludarte a ti y a Mario, a todo el auditorio en esta mañana lluviosa y efectivamente, tal como lo dices, ya hay boletos para Qatar en las diferentes federaciones, en lo que es en CONCACAF, pues allí nada más el más seguro sería al menos Canadá y Estados Unidos, que bueno, pues Estados Unidos hay que recalcar que el día de ayer ganó este partido también frente al Salvador y bueno, pues es un área donde a México se le ha dificultado, pero el día de ayer México le dio la vuelta a este partido frente a Jamaica. Los jamaiquinos con esta esperanza de poder tener este boleto, al menos ir al repechaje, pero parece que esto no será posible debido a que el día de ayer, bueno, tenía 10 hombres la selección de Jamaica y aún así en el segundo tiempo anotó gol, se puso adelante México con jugadores como Alexis de las Chivas y también en el caso de un jugador del América, por cierto, bueno, pues son los que le dan el gol, le dan la victoria a México, dos goles por uno, también pues el Tata Martino ya estaba, de hecho, en la cuerda floja si no ganaba este partido. El caso es de que México está ya muy cerca de conseguir este boleto, recordemos que los siguientes partidos, como el día domingo, es en el Azteca, un partido de que debería ser más sencillo en este partido frente a Costa Rica, donde recordemos hace muchos años hubo un Azteca donde no hay que confiarse, pero el caso es de que debería ser mucho más fácil. Hay otros que han obtenido su boleto ya a Qatar 2022, como el caso de Argentina, que el día de ayer le ganó al Chile sin Lío Messi, por cierto, y algunos otros que les vamos a platicar, de los cuales ya tienen su pase directo a Qatar 2022. Vamos a platicarles también de lo que es el caso de Tonetiu López, este velocista olímpico pues ya arrancó su entrenamiento con tres eventos internacionales que tendrá posteriormente, irá también a Nueva York, va a competir el 29 de enero, el día de mañana, así que él es uno de los participantes que seguramente tendremos en los Juegos Olímpicos, próximamente esto en París, así que vamos a seguirlo, porque hay también una gira que tendrá en Estados Unidos rumbo a este Mundial en Serbia. También vamos a platicarles de estos partidos de la NFL, atención porque este domingo son dos partidos, un domingo de solo fútbol americano, de ahí van a salir de este par de partidos lo que es estos participantes al Super Bowl número 56 en la historia, así que pues atención porque, bueno, pues Estados Unidos le prestará toda esta atención a este partido, aunque también Estados Unidos, esto en el fútbol pues también tendrá un partido, sin embargo me parece que habrá más atención con el fútbol mexicano, con el fútbol americano, así que, bueno, les daremos los horarios de estos partidos para este próximo domingo. Esto y mucho más, Roel, se los platicamos más adelante en la sección deportiva. Perfecto, Israel Palacios, muchísimas gracias por el adelanto de los deportes, sin duda lo de hoy es catar los Juegos Olímpicos y también hablar de la selección mexicana. Siete de la mañana con treinta y un minutos, mantenemos los seis grados en la temperatura, las condiciones climatológicas también siguen igual, está todavía una ligera llovizna y el pavimento está mojado, tenga cuidado usted definitivamente al conducir. Saludamos a todos y cada uno de los que nos dejan mensaje de esta mañana, que nos van compartiendo sus buenos días, vamos a actualizar aquí la página para dar lectura a todos los que llegaron, tanto los nuevos como los que son ya parte de la familia de Gémenes, que vamos a buscar justamente la página donde estamos en el en vivo y que nos van escribiendo algunos mensajes en la caja de comentarios. Vamos hacia allá. Y bueno, tenemos aquí a Héctor Medrano, muchísimas gracias por compartir tu reacción, por dejarnos su like, Cercia Dira también se hace presente como todos los días aquí en GMN, nos deja su me encanta, Marta G. de Luna, ya no te habíamos visto por acá, qué bueno que estás de regreso, nos deja un me gusta, igual que Lulú Oyervides allá en el Valle de Texas, en Edinburgh, que ya se está listando para las actividades de este último día de la semana laboral. Manuel Mancinas también nos deja un me gusta, Pedro Valentino Montemayor, no te habíamos visto por acá y a Manuel Mancinas creo que tampoco, espero no equivocarme, pero bienvenidos, muchísimas gracias por reaccionar y todos los que van dejando mensajes. Héctor Medrano nos da los buenos días, también déjenme amplio acá la pantalla, porque luego a veces unos mensajes me los manda hacia otro lado. Héctor Medrano, buenos días, Cercia Dira también nos da los buenos días y nos comparte ahí unos corazones. Norma Imelda Salazar, acaba de escribir, feliz y bendecido día lluvioso. bendiciones. Nora Imelda Salazar, muchísimas gracias por tus deseos. Aquí le reaccionamos inmediatamente, le ponemos su respectivo me gusta. Víctor Mendoza, también parte de la familia GMN, buenos días, feliz viernes. Sergio López, buenos días, feliz viernes también. Lulu Yervides, por supuesto, nos deja sus saludos también en la caja de comentarios y los buenos días. Y así todos y cada uno los que están compartiendo sus reacciones, muchísimas gracias. Reina Luquez nos comparte un mentristece, seguramente por la noticia que le acabamos de recordar del fallecimiento de Diego Verdaguer, que fue, digamos, de manera oficial ya confirmado ayer por la noche. Yo creo que ya a las 12 era cuando empezaba a trascender más la noticia y que se la hicimos extensiva también a través de nuestras redes sociales. Pues estos son algunos de los mensajes. Gracias por estar interactuando con GMN. Daremos lectura a los que vayan llegando, igual que a las diferentes reacciones. Por lo pronto lo invitamos a usted a la noticia policíaca. GMN presenta la información policíaca. GMN, pasión por informar. Comenzando con esta lamentable noticia de ayer, que se confirma el segundo suicidio de este 2022 de Piedras Negras. Se quita la vida un hombre de 57 años en la colonia Suter. Esto fue dentro de su propio domicilio la tarde de ayer jueves, sumando así, le digo, el segundo evento de este tipo del nuevo año. Elementos de la Policía Municipal Preventiva tomaron conocimiento en la calle Rodríguez Alcáine, número 241 del mencionado sector, donde el auroxizo fue identificado como José Leopoldo Nájera Palomo, quien con un cable en el cuello se arrebató la existencia en la terraza de su hogar, en la planta alta de su domicilio. Familiares dijeron desconocer las causas en específico que lo habrían llevado a tomar esta fatídica decisión. Luego de las diligencias correspondientes de las autoridades, el Servicio Médico Forense ordenó el levantamiento del cuerpo para llevar a cabo lo que corresponde a ser la necropsia de ley. 7 de la mañana y 35 y termina persecución con una volcadura en el libramiento López Portillo, una persecución que concluyó en este lugar, dejó como resultado dos personas detenidas y varios vehículos afectados. La situación inició en la colonia Villas del Carmen, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal le marcaron el alto a un automóvil de la marca Lincoln en color blanco que omitió las señales y emprendió una huida. En el intento de escapar de la autoridad, impactó varios vehículos que resultaron con daños mínimos, pero finalmente su carrera concluyó en el libramiento López Portillo, donde se impactó de lleno contra un objeto fijo, provocando además que diera una voltereta. Posterior a ello, logró ser detenido Armando N. y Eliud Ulises N., los que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, al igual que el automóvil, que será investigado en un lapso de 48 horas, ayer a partir del accidente, cuando se deja de conocer el resultado de la investigación o cuando se dejará ya como oficial los resultados de la investigación, será hoy, y sobre los delitos que estaría afrontando la persona involucrada y el acompañante. Así es, hace unas horas se detuvo a dos personas del sexo masculino, los cuales se inicia una persecución, toda vez que estas personas impactaron unos vehículos y no se detienen en el lugar de los hechos, sino que se dan a la fuga, por lo cual las corporaciones policíacas se percatan de lo anterior y inicia lo que es la persecución, la cual inicia lo que es en la colonia Villas del Carmen y termina en lo que es el entronque de este municipio, los cuales fueron asegurados y van a ser puestos a disposición de lo que es la unidad de atención temprana con detenido, por donde se resolverá su situación jurídica. Así es, principalmente son unos daños culposos o dolosos, depende de lo que son las investigaciones a realizar. Siete de la mañana con treinta y siete minutos, en lo que le marcamos a nuestra compañera Lucía Carrillo para ampliar este tema que le voy a compartir a continuación. Detuvieron a un taxista por cohecho relacionado con el transporte ilegal de migrantes. Él llevaba a tres venezolanos, este taxista fue detenido por llevar en una carrera de taxi a los venezolanos que intentaban cruzar hacia los Estados Unidos y se relaciona a él también en este hecho o en este acto de ser parte de la organización para cruzarlos hacia el vecino país. Entonces, él fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de cohecho. Gerardo N., operador de un taxi Nissan Zuru, de la línea Premier, con número económico 502, ofreció de hecho 300 dólares a los elementos de la policía y también a enlace municipal para que no lo detuvieran en el momento que se le hizo la observación o la revisión. Sin embargo, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de cohecho, mientras que los migrantes fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración para revisar su situación legal en nuestro país. Los hechos se registraron la noche del miércoles en el cruce de la calle Allende y Cuauhtémoc en la zona centro de Piedras Negras. Así es, se pone a disposición una persona del sexo masculino por parte de una corporación policíaca a disposición de lo que es la unidad de atención temprana con detenido por lo que respecta al delito de cohecho, el cual se resolverá su situación jurídica dentro del término de ley. Es un delito en el cual opera un acto equivalente, pero se tendría que ver las circunstancias en caso de que en su momento pudiera ser darle el dicho beneficio o judicializar a esta persona ante el orden jurisdiccional. ¿Se dio visto a la Fiscalía General de la República debido a que traía migrantes? A la persona por la cual se lo pone a disposición de este es solamente por delito de lo que ha hecho, no por lo que hace el comentario. A las siete de la mañana con treinta y nueve minutos en más sobre este asunto, pues dijo el ayuntamiento que no se van a tolerar actos delictivos en el transporte público. Lo dejó ayer muy claro, ayer por la tarde en entrevista, después de detectar migrantes siendo trasladados en un taxi y el aseguramiento de la misma unidad, el ayuntamiento de Piedras Negras hace el llamado a concesionarios y operadores de este servicio para que respeten lo antes indicado, que es el evitar el traslado de migrantes. El secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón, indicó que en el proceder del municipio estarán vigentes todas estas revisiones. Esta situación, sin duda, es un antecedente y esto podría tener como de riesgo para los taxistas y los concesionarios el que se cancele, de hecho, su concesión, por lo que estarán muy pendientes de revisar cualquier caso similar. Asimismo, detalló que dentro del fenómeno que se está presentando en esta frontera no se tolerará ningún tipo de conducta delictiva en el que se trafique con personas extranjeras, por lo que están atentos a darle continuidad a este caso en particular, donde la dirección de transporte está ya al tanto de la situación, documentándose la evidencia correspondiente. Por otra parte, señaló que en lo referente a lo que el chofer dijo de ser hijo de un elemento de los inspectores, ya se indagó esto, resultando que esta persona no pertenece a la administración, es decir, el que sería su padre, el que mencionó, pues ya no pertenece a la administración municipal y aunque lo estuviera, recalcó el secretario, de igual forma se tomarían las medidas y sanciones correspondientes. Pero dentro de ese fenómeno no se van a tolerar, desde luego, conductas delictivas donde algunas personas estén traficando con extranjeros de manera ilegal, me refiero. Que se arriesguen hasta que se les quite o se les cancele la concesión. Entonces, el llamado a todos los concesionarios, el llamado a todos los operadores para que retomen lo que ya sabían ellos de que ese tipo de conductas son sancionadas y pueden sancionárseles hasta el grado de quitarles la concesión. Pues sí, será un tema particular el cual debe de analizar el ayuntamiento porque sí ponen una complicación a muchos de los integrantes del transporte público porque en el momento de que algunas personas que el taxista suponga que son locales y que no, que sean extranjeros, pues ahí ya se metería una complicación. Y otra también, pues como ciudadanos en general del mundo, pues tenemos derecho al transporte, es uno de los derechos del ser humano y el no subirlos por esta situación, los taxistas pues también tendrían ahí una complicación tanto para ellos porque pierden una carrera como para las personas que no pueden trasladarse al lugar al que se dirigen aun siendo extranjeros. Entonces, ahí hay unos puntos muy particulares, una línea muy delgada que hay que revisar muy bien entre la autoridad, el ayuntamiento y el transporte público para ver las políticas, los detalles a cumplir en cuanto a esta disposición y pues no verse afectado a nadie. Ni ser partícipes de delitos como el tráfico de personas, pero tampoco afectar la economía, la normalidad de una ciudad y el derecho que tiene toda persona de trasladarse a cualquier lugar, en taxi, en autobús, en camión, en lo que sea. Yo creo que es un tema también del que mucho se puede hablar en los siguientes días para beneficio de todos. 7 con 43 y esperan judicializar al sujeto que abusó de una niña de seis años. En otra de las noticias, la Fiscalía General del Estado se encuentra integrando lo que es la carpeta de investigación sobre el sujeto acusado de abuso sexual en la colonia Valle Oriente. Ricardo N. se encuentra en un lapso del término constitucional de 48 horas, donde se anexan datos de prueba a la investigación con la finalidad de girar así un mandamiento de captura. La afectada, de seis años, pues ya junto con sus padres presentó su denuncia, la que sería fundamental para poder judicializar este caso. Es de señalar que el delito se pudiera agravar ya que sostenían un lazo familiar, el responsable y la pequeña afectada. Esta persona fue puesto a disposición por parte de una corporación policíaca a disposición de lo que es la unidad de detención temporal con detenido, una persona del sexo masculino por lo que respecta al delito de abuso sexual, en el cual se está integrando débil y correctamente la carpeta de investigación, mismo que será puesto a disposición de lo que es el orden jurisdiccional donde se llevará a cabo lo que es la audiencia inicial contra esta persona por el delito antes mencionado. Sí, se están recabando todos los datos de prueba para la integración y judicialización de la misma para esta persona que se ha puesto a disposición del juez. Así es, toda vez que se realiza en agravio el menor de edad. Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos se arrestan a rateros del Jardín de Niños Leona Vicario, dos sujetos que se introdujeron a una institución educativa, a esta institución educativa de la colonia Los Montes para robarse diversos objetos, pues ya fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal Preventiva. El aseguramiento se llevó a cabo en el cruce de las calles Pablo Picasso y Chihuahua de la colonia Lázaro Cárdenas cuando Luis Enrique de 26 años y Edson Yair de 25 vieron a una patrulla y llevaban en esos momentos cargando una parrilla y mostraron una actitud evasiva. Al llegar la autoridad con ellos y cuestionarles la procedencia de esta parrilla de cuatro mechas comenzaron a contradecirse y fueron así asegurados por la autoridad. También confirmaron que ellos habían entrado al Jardín de Niños Leona Vicario y era para robar. Será la Fiscalía General de Justicia del Estado la que lleve a cabo la investigación en un lapso de 48 horas, también esperando que se logre judicializar este caso. Ahí tiene usted en pantalla a los detenidos y usted los identifica por algún otro robo o como parte de esta serie de robos a los planteles educativos puede acudir a la Fiscalía también interponer su denuncia y ser parte de este proceso de justicia en el que se pretende sacar de circulación a todas las personas que están involucradas en algún delito. Se cubre ahí su identidad como lo marca la ley no como presuntos y no culpables pero digamos si usted de pronto ahí los reconoce puede también ir a la Fiscalía y compartir también su experiencia o lo que le haya sucedido si usted fue víctima y que se nutre la investigación sobre estos dos hombres. Siete de la mañana con 47 minutos seguimos con la temperatura en estos momentos aquí en Piedras Negras de 6 grados Celsius los chubascos o lluvias ligeras siguen presentes en nuestra localidad para que usted tenga mucho cuidado al conducir le reiteramos una vez más esto si se dirige a esta hora de la mañana a su trabajo Salomón Dávalos nos dice hola muy buenos días feliz fin de semana saluditos para todos muchísimas gracias por comunicarte y bueno a quienes nos dejan también reacción antes de irnos un corte Javi Saucedo también nos comparte un me gusta Jorge Sánchez nos regaló un me encanta Reina Luquez es quien nos regaló un men tristece seguramente le decía por esta noticia de Diego Verdaguer ahora si nos vamos a un corte comercial no se vaya porque de regreso le tenemos detalles del pronóstico del tiempo como es que va a estar el fin de semana la condición climatológica para nuestra frontera centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de GMN para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son un auto una motocicleta o una pantalla de 55 pulgadas pueden ser tuyos si eres cumplido sorteo predial ganas porque pagas 2022 paga de enero a marzo y participa para ganar uno de estos tres fabulosos premios recuerda que por primera vez la cobertura del seguro de vivienda contra desastres es hasta por 100 mil pesos y en enero obtienes el 15% de descuento en tu predial piedras negras en coahuila regreso a clases seguros papás y mamás ayúdanos a que las clases presenciales continúen sigue respetando todos los protocolos de sanidad que establece la institución y recuerda si tu hijo o hija presentan síntomas de covid o estuvo en riesgo de contagio avisa a la escuela es por su bien y el de todos fuerte coahuila es fuerte coahuila es este 2 de febrero día de la candelaria en la gran plaza el concurso el tamal más gourmet participa en el concurso con tu receta familiar más original y sabrosa hay 2 mil pesos para el tercer lugar 3 mil para el segundo y 5 mil pesos para el primer lugar regístrate para participar al 878 782 6680 o en el departamento de desarrollo económico y turístico del municipio concurso el tamal más gourmet piedras negras en 1 2 3 vamos a proteger el medidor del frío todos lo vamos a hacer en 1 2 3 vamos a proteger el medidor del frío todos lo vamos a hacer paso 1 envuelve el medidor y las tuberías con periódico paso 2 cúbrelos con bolsas de plástico paso 3 sujeta el forro bien con cinta adhesiva una cuerda también en 1 2 3 vamos a proteger el medidor del frío todos lo vamos a hacer cuídalo que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN les da el pronóstico del tiempo son las 7 de la mañana con 50 minutos seguimos con una temperatura de 6 grados celsius en nuestra frontera una sensación térmica de un grado menor aproximadamente por el factor humedad el factor viento la lluvia que se está registrando en esta mañana hacen sin duda que se sienta un poco más frío pero no tan drástico como tuvimos el pasado fin de semana le digo las probabilidades de precipitación se mantienen en un 74% muy muy similar ayer entonces es posible que durante este viernes se esté registrando algo más de lluvia la humedad también se mantiene en el 72% en el ambiente en general los vientos corren alrededor de 19 kilómetros por hora para este viernes es que se esperaba la temperatura más baja la más baja de los últimos días en menos uno no se registró así la mínima no llegó hasta ese valor pero la máxima se estima que pueda llegar a los 16 grados celsius para mañana sábado la temperatura máxima puede estar incluso más alta alrededor de los 19 grados y la mínima únicamente descender hasta los 2 para el domingo cambia un poco la situación la mínima no llegaría tan abajo los 8 grados sería la mínima temperatura a la que podríamos llegar el próximo domingo y ya la máxima también estaría registrándose alrededor de los 21 grados para el lunes incluso la situación sube un poco más en cuanto a la temperatura máxima a los 24 grados y como mínima podrían registrarse 6 el lunes si estaría ya volviendo la condición de nublados porque sábado y domingo al menos en el pronóstico es que se maneja completamente el cielo despejado para el martes sube un poquito más la temperatura tanto la mínima como la máxima la mínima puede rondar los 9 grados y la máxima 26 y así estaría prácticamente martes y miércoles ya para el jueves y viernes vuelve a desplomarse el termómetro ya le estaremos dando cuenta acerca de ello entonces lo más frío se esperaba el día de hoy se va a ir recuperando el fin de semana y el próximo lunes martes y miércoles iría muy paulatinamente descendiendo hasta el próximo viernes que se esperarían nuevamente condiciones climatológicas un poco más frescas cambiando hacia lo que es el mapa de nuestra república mexicana hay varios sistemas ahí interactuando principalmente esta masa de aire frío que va abarcando lo que es el territorio de los estados unidos y arribando al norte de nuestro país con una embaguada polar también que está interactuando ahí una corriente en chorro polar y otra corriente más en chorro subtropical todo se ha conjuntado como que en esta parte del noreste de nuestro país y sureste de los estados unidos más adelante hacia el sur hacia el bajío y centro de nuestra república mexicana sigue avanzando el sistema norte hay vientos intensos también temperaturas un poco más bajas de lo que habían estado en los últimos días y bueno esto corresponde también al empuje que lleva el frente frío número 26 el pronóstico del clima del servicio meteorológico nacional indica que este 28 de enero se reporta la presencia de un nuevo frente frío que se estaría extendiendo en el noreste en el oriente y en el sureste de méxico así como en otros sistemas meteorológicos que impulsan le digo este sistema de frío las regiones del noreste el oriente el centro el sur y sureste reportan presencia de rachas fuertes de viento y también lluvias no obstante las regiones del norte podrían reportar caída de agua nieve y nieve principalmente en las partes altas como sería en este caso acá para Coahuila la sierra de Arteaga o la sierra de Musquis hasta el momento no hay reporte de ello únicamente la presencia de lluvia y temperaturas alrededor de los 6 grados 7 de la mañana con 54 minutos estos son detalles del pronóstico del tiempo esta mañana le compartimos también cómo es que se encuentra la ruta fiscal de piedras negras de piedras negras hay golpas que durante los últimos días únicamente hemos podido acceder a lo que es el puente internacional número 1 el 2 estoy revisando ahorita sigue igual sin poder apreciarse la imagen pero en cuanto al puente internacional número 1 está completamente despejado el puente internacional la estructura como tal y también las vialidades que llevan hacia allá al menos matamoros está muy ligero el tráfico vehicular va una camioneta apenas ahí cruzando sin embargo en Hidalgo se van juntando ahí varios vehículos para disponerse a acceder al puente internacional número 1 y pagar lo que es la cuota del lado mexicano y ya adentrarse en la estructura que le digo no tiene vehículos van un par ya casi llegando allá a las casetas de revisión de los documentos ya de las autoridades norteamericanas se sigue formando la fila en lo que es la calle de Hidalgo y unos cuantos que van llegando ahí por Matamoros 7 de la mañana con 55 minutos pasamos ahora a la información local GMN en la noticia de carácter local GMN les informa 7 de la mañana con 56 minutos en temas locales y justamente también que involucran a Igol Paz le compartimos que ya hay fecha para el evento del abrazo de la amistad que se ha suspendido en los últimos dos años en este 2022 si vamos a tener abrazo de la amistad entre Piedras Negras y la vecina ciudad Tejana tras dos años suspendido lo que impedía desarrollar esta actividad social se tendrá de nueva cuenta en las inmediaciones del puente Norma Treviño Galindo la presidente municipal de Piedras Negras detalló que hace un par de días es que sostuvo una reunión con el consejo de la buena vecindad donde se estableció la fecha oficial para el desarrollo de este evento que será el 25 de marzo próximo en la guardarraya del puente en el puente 1 como se ha hecho tradicionalmente durante muchos años en esta edición será la ciudad de Igolpaz la sede de la convivencia y sobre las personas que tendrán la condecoración de Mr. Amigo es el consejo quien ya tiene algunos nombres de los agraciados y serán los próximos días que se revele también la identidad de quienes recibirán este honor el abrazo de la amistad les toca en este año hacer el festejo el convivio allá en Estados Unidos ellos pues ya los de la buena vecindad todas son integrantes de hace muchos años que siempre hemos pues hecho así trabajo juntos en coordinación ya sabemos que trabajan muy bien y pues el municipio siempre ha cooperado con ellos ellos ya tienen unas propuestas también para Mr. Amigo y pues nosotros los apoyamos en todo lo que esté en nuestra parte sobre todo en el área de turismo y de desarrollo social importante refrendar estas ciudades hermanos así claro por supuesto siempre ha sido importante si le va bien siempre se ha dicho le va bien a piedras y viceversa ¿ya se tiene fecha para el abrazo? si es el 25 de marzo 25 de marzo para que usted vaya agendando si tiene oportunidad de ir si cruza hacia los Estados Unidos y le gusta este tipo de festejos o ya extraña el estar con diferentes personas el convivir y asistir a una celebración como tal ahí lo tiene agende el 25 de marzo para acudir al abrazo de la amistad entre igual paz y piedras negras muchísimas gracias a Ofgave Vela no te habíamos visto por acá muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en las noticias nos deja su me gusta también Leti Rosas nos dejó un me gusta Rosy Guevara muchísimas gracias también nos comparte un me gusta José Trevi también Lucero de Deno no te habíamos visto por acá a José Trevi me parece que tampoco tengo una ligera un ligero recuerdo de haberlo visto pero no no constantemente Lucero de Deno no David Maldonado nos deja un me gusta también en esta mañana y nos dejan mensajes también ahorita damos lectura a los mensajes muchísimas gracias por estar interactuando con la página de Facebook de GMN siguiendo con la información beneficia lo que es la instalación del módulo de recaudación de rentas esta es una información importante también que darle a conocer pero ya que estamos en esto de los reconocimientos a las personas con el abrazo de la amistad hay también un proyecto que suena interesante y es por un artista plástico de nuestra localidad que es el crear un mural algo así como Salón de la Fama en un lugar en específico donde se pueda pues reconocer a nigropetenses destacados en diferentes áreas en lo deportivo en lo artístico y bueno pues están buscando crear este mural que nos hace preguntarle a usted quién le parecería que podría ser una de las personas que se incluya en este mural algún conocido de usted alguien que admire a usted de piedras negras o de aquí en general de la ciudad aunque sea o haya destacado en algún otro punto de México o de los Estados Unidos por ejemplo pero que sea nigropetense quien sugiere usted que puede ser incluido en este mural le platico al ser esta frontera cuna de importantes personalidades tanto en el ámbito deportivo como artístico el pintor nigropetense Eduardo Anaya gestiona ya la creación de un mural con el concepto Salón de la Fama donde se plasmaría la imagen de reconocidas personalidades locales el artista plástico comentó que ha iniciado con la creación de esta propuesta que presentará directamente al municipio mediante la dirección del bienestar social para su aprobación y por supuesto el apoyo en cuanto a un lugar o un espacio que honraría el proyecto por otra parte Anaya comentó que en referencia al mural de la Casa de la Cultura los trabajos siguen avanzando por lo que se pretende entregar la obra terminada que sería el boceto original de esta pintura para finales de marzo añadió que entre otros proyectos se contempla la donación de un mural para una secundaria del poblado de San Carlos trabajos con los que ya arranca este mismo viernes este proyecto buenas tardes buenos días este proyecto de un mural del Salón de la Fama sabiendo que Piedras Negras ha sido una de grandes deportistas incluso tuvimos un deportista que estuvo candidato a las Olimpiadas verdad yo hablé con el hijo de él y teníamos la idea de hacer un Salón de la Fama por lo que tengo entendido ya se está gestionando por parte de unos particulares los espacios verdad y la idea que traemos nosotros como artistas gráficos es proponer un mural donde vengan los deportistas más representativos de Piedras Negras venimos a hacer una propuesta exactamente con la licenciada Jessica para ver qué tan viable es que se incluya un mural del Salón de la Fama ¿en dónde estaría planeado hacerlo? pues ahí sí como les corresponde a los que están gestionando el espacio de decidir yo nomás sería adaptarme al lugar 8 de la mañana ya con 2 minutos así es que reiteramos la pregunta ¿quién es que piensa usted debería de estar dentro de este mural para que lo considere el artista o entre dentro de este proyecto ya lo sabe tanto artístico como deportivo o en algún otro ámbito que usted considere que pueda una persona ser reconocida como parte de un mural de nuestra frontera siguiendo con la información ahora sí nos vamos a esto de la instalación de los módulos de recaudación de rentas y ha resultado beneficioso para la ciudadanía una importante afluencia es la que han presentado estos módulos de recaudación de rentas para lograr así la captación de contribuyentes pues hasta el momento se han logrado recabar más de 22 mil pagos de adeudos así lo indicó directamente Miguel García Figueroa el representante de recaudación de rentas en esta frontera detalló que a partir de el pasado jueves se logró instalar otro módulo dentro de la presidencia municipal lo cual agradece directamente a la alcaldesa Norma Treviño pues al ser un lugar de mucho flujo de personas se logra también aprovechar por parte de los usuarios para realizar los pagos García Figueroa mencionó que los módulos instalados en los centros comerciales como el Mirador o Super Gutiérrez Plaza siguen teniendo mucha afluencia los que están operando en un horario de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y de lunes a viernes los sábados tienen diferente horario para que usted lo considere de 9 de la mañana a 4 de la tarde pero en los centros comerciales que le mencioné el Mirador y Gutiérrez Plaza puede usted realizar el pago de recaudación de rentas los módulos instalados en Mirador Villas del Carmen ha tenido mucha influencia el de Gutiérrez Plaza también están recibiendo contribuyentes hasta casi la hora del cierre esos módulos operan de 8 a 8 de la noche y de lunes a viernes y los sábados están operando de 9 a 4 de la tarde el día de hoy aperturamos este tercer módulo aquí dentro de las instalaciones de la presidencia municipal agradecemos a la alcaldesa la oportunidad que nos da este espacio para poder instalar aquí oficinas de gobierno del estado y que los contribuyentes tengan espacio más cercano a sus domicilios para que puedan venir aquí y hacer el canje de la lámina y el pago que hicieron iniciar llevaron también una caja móvil a la colonia real del norte de hecho muy cerca de aquí continuando con el acercamiento de los distintos servicios de la presidencia municipal de piedras negras a toda la comunidad se trasladó esta caja móvil a la colonia real del norte mediante la que los habitantes de ese sector y sectores aleadaños también puedan hacer el pago del predial sin necesidad de trasladarse hacia los módulos directamente de la presidencia Luis Gómez el director de ingresos detalló que el programa atiende en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde indicando que para este viernes irán a la colonia El Mirador invitando a la población a que aprovechen estos últimos días de enero en los que se otorga el 15% de descuento le digo en el pago del predial indicó que esta actividad ha tenido muy buena respuesta últimamente diciendo que a la fecha se han pagado cerca de 36 mil cuentas a nivel global lo que equivale a más de 30 millones de pesos recabados por el municipio cabe señalar que al pagar el predial se obtiene de manera gratuita el seguro contra desastres naturales por 100 mil pesos y también se participa en un sorteo denominado ganas porque pagas el que sería un sorteo de un vehículo una motocicleta o una smart tv buenos días Armando ahorita estamos en la colonia real del norte mañana tocaría aquí muy cercano en la colonia El Mirador casi atrasito aquí de la tienda horrera estamos en las colonias para que se acerquen las personas a pagar su impuesto previal ¿qué tanto ha contribuido el llevar estas cajas a diferentes colonias en la respuesta global de captación de previal mira ahorita ya llevamos aproximadamente 36 mil cuentas a nivel global en lo que es cajas de tesorería y cajas en las colonias vemos nosotros que es una muy buena respuesta lo que fue ayer en la colonia también tuvimos aproximadamente entre 50 a 40 personas que pagaron en el día fueron dos días ahí entonces esperamos que aquí en Real del Norte también sea el mismo número para el cierre de mes se pronostica una importante afluencia de contribuyentes ¿habrá alguna modificación en los horarios en la atención? sí nosotros bueno vamos a estar si están largas las filas o hay mucha afluencia vamos a estar hasta que se vaya la última persona una invitación a la ciudadanía para que aproveche el 15% de descuento en el mes de enero sí bueno nosotros vamos a estar lo que es el viernes sábado y lunes abiertos ahí en cajas de tesorería principalmente que ahorita en enero es el 15% ya en febrero es el 10% y en marzo el 5% además las personas que participen pagando su predial bueno participan también en el lado siguiendo con temas locales rescatarán plazas públicas mediante un programa que se denomina mi plaza mi espacio esto también del gobierno municipal con el fin de rescatar todas las plazas públicas que se encuentran deterioradas o en mal uso iniciará el programa mi plaza mi espacio mediante el que se dará vida nuevamente a estos lugares además de embellecerlos y darles a los ciudadanos espacios dignos donde puedan tener tiempo de esparcimiento Juan Olvera el director de imagen urbana municipal indicó que será el centro recreativo Movera México de la colonia Buenos Aires donde se inician los trabajos de este programa para lo cual tienen destinado ya un censo en cuanto a pintura y herramienta que se utilizará para la rehabilitación indicó que el objetivo es llegar a todas las plazas y centros que se tienen distribuidos a lo largo de Piedras Negras siendo que se ha realizado ya una planeación para identificar los principales lugares a atender y las necesidades de cada sitio con instrucciones de la licenciada Norma Treviño nuestra presidente municipal nos ha instruido a bien atender a todas las plazas todos los espacios públicos desde jardines parques plazas que estén de forma decente para los nigropetenses que puedan asistir con sus familias y poder estar y disfrutar de un rato libre con ellos entonces este sábado arrancamos el programa Mi Plaza Mi Espacio que es el programa de embellecimiento de embellecimiento urbano en el que se estará dando vida otra vez esta plaza de mover es el deportivo mover a México que se encuentra en la colonia Morelos en el cruce de avenida Centenario y Bordo y Bordo Sur con esto bueno también se le estará dando vida a los espacios que están dentro de ella que es un centro comunitario que se encuentra en las mismas instalaciones en el cual se estará reactivando toda esta zona para la gente que vive en las colonias aledañas a este deportivo ¿Cuántas plazas espacios públicos tienen contemplados abarcar con este programa? La idea la idea es abarcar la idea es abarcar a todos este haciendo un censo ya se tiene un censo de las mismas en cuanto a bancas en cuanto a árboles en reforestación en cuanto a pintura en cuanto a juegos infantiles este en el que se estará avanzando y les estaremos son las ocho de la mañana con nueve minutos si usted tiene algún otro espacio que piense que debe ser remozado remodelado atendido en su sector compártanoslo aquí en la caja de comentarios para hacer nosotros lo propio y enviarlo también para los encargados del proyecto o directamente al ayuntamiento para que lo tomen en cuenta también eso es importante nosotros recordárselo para que si abarque todo piedras negras este tipo de proyectos y si usted no se ha querido casar o no ha podido casarse durante pues los últimos años ya tiene su pareja y le gustaría formalizar esta institución del matrimonio pues tiene la oportunidad mediante las bodas comunitarias ya hay una lista de 50 parejas que se casarán en las próximas que corresponden a nuestra frontera una más que excelente respuesta ha tenido la convocatoria para las bodas comunitarias que lanzó el DIF municipal pues a escasos días ya fueron seleccionadas 50 parejas que unirían sus vidas conforme a la ley el próximo 14 de febrero el día de San Valentín Alejandra González directora del DIF detalló que por cuestiones de salud solo fue posible pues beneficiar a 50 parejas fíjese yo invitando todavía más de los que ya tenían como límite yo creo que hay que esperar una siguiente edición pero estas 50 parejas ya están registradas resaltando que hay otro número importante en espera a quienes se analizaría la manera de cómo apoyarlas o cuándo realizar un evento similar otro de los puntos que señaló fue el apoyo de la sociedad al donar 50 vestidos de noche que serán utilizados por las novias además se tendrán regalos como cortesías en restaurantes noches de hotel entre algunos otros que están considerando las parejas seleccionadas deberán cumplir con entregar la papelería correspondiente y también los exámenes prenupciales hemos tenido bastante buena respuesta ya está el cupo lleno tenemos lista de espera y estamos esperando nada más que nos entreguen los primeros que nos entreguen la papelería completa con sus exámenes y todos los requisitos van a ser los 50 primeros que se van a casar el próximo año seguiremos con más esta actividad la tienen desarrollada para qué fecha el 14 de febrero ahí el 14 de febrero vamos a hacerle su su este bodas y les vamos a entregar su acta y les vamos a hacer una cena con premios también la sociedad está participando en este tipo de actividad sí tenemos a muchos que están participando restaurantes hoteles para los premios que les vamos a dar a cada pareja mucha gente los que donan los vestidos lo de los exámenes mucha gente está participando con nosotros las 50 parejas alcanzaron la donación de los vestidos sí los 50 parejas las 50 mujeres vestidos de noche pues ahí lo tienen esta ocasión van a tener vestidos las diferentes novias que van a ser donados por todo el proyecto y la organización de las bodas comunitarias para que se vaya animando usted para el siguiente proyecto que esté emprendiendo nuestro municipio son las 8 de la mañana ya con 13 minutos abarcando las noticias de Eagle Pass también ya tenemos en la línea nuestro compañero Ricardo Bueno y es que ya se empiezan a calentar los ánimos allá en torno a algunas elecciones que va a haber ya hay unas declaraciones un poco controversiales o que incitan a quienes van dirigidas pues a a la respectiva respuesta no es así Ricardo ya habla de nuevo Ramsey English Cantú ¿qué tal Roel? muy buenos días como tú lo señalas el frío que está haciendo aquí en la ciudad bueno pues ese no está llegando hasta la vecina ciudad de Eagle Pass porque allá en cuestión política pues los ámbitos están muy calientitos dado que pues se acercan las próximas elecciones donde quiero mencionarte que van a estar renovando ciertas posiciones como son los comisionados para los distintos precintos donde bueno pues también ya se están tirando con todos los involucrados que están buscando esta posición también algunas para juez de paz el representante estatal también se estará renovando y lo que es la posición del juez del condado ¿quiénes son los involucrados en esta contienda? pues son nada más y nada menos que el actual juez David Saucedo que busca su reelección ya lleva en este cargo alrededor de 12 años pero pues ya ha estado laburando para el condado por más de 30 y su contrincante es Ramsey y Luis Cantú pues viejo conocido de todos porque fue mayor de la ciudad de Igolpaz recordemos que renunció a este cargo cuando le faltaba un año para concluir su gestión dado que buscaba la posición de representante estatal la cual perdió frente a Edwin Morales que ahora también está buscando una reelección platicamos al respecto pues de cuáles son sus propuestas para esta campaña y también habló muy fuerte contra el actual juez del condado y él pues mencionó que ha tenido suerte por mantener un cheque pero que realmente no se han visto pues algunos beneficios para la comunidad del condado de Madrid cabe señalar Rodel que durante la gestión de Ramses como mayor siempre hubo una muy mala relación entre la ciudad y el condado prácticamente era nula la colaboración entre ambas entidades pero vamos a escuchar a Ramses y Luis Cantú quien es lo que nos menciona con todo esto de campaña que se está realizando mi oponente es el juez del condado actual quien es el señor Saucedo que realmente podemos hablar de lo que es un tema de que en temas de política se ha formado parte de una administración por más de 30 años como juez del condado por más de 12 años y la verdad solamente tenemos que preguntarnos qué ha hecho qué es lo que viene y qué es lo que falta por lo que es esta comunidad la verdad es de que no hay una legacidad que el señor Saucedo puede decir de que ha dejado para el condado de Maverick y tristemente cuando un líder no puede dejar eso es porque no ha hecho por su comunidad entonces ha tenido suerte simplemente por mantener un puesto y mantener lo que es un cheque pero la verdad no ha tenido lo que es una oportunidad de servir y traer y mejorar las condiciones de la calidad de vida de la ciudadanía del condado de Maverick y eso es mi condición de trabajar así como lo hice como alcalde lo haré como juez incluso cuando fue alcalde de Igor Paz tuvo distintos roces y contratiempos con las autoridades del condado yo trabajé con lo que es todo el aspecto de lo que son los oficiales en ese aspecto y eso es lo que nosotros hicimos entonces vamos a seguir haciendo eso obvio el condado tenía lo que es una deuda muy grande en el municipio pues ahí estábamos viendo justamente la imagen de Ramsey English Cantú quien fue mayor de Igor Paz está enojado contra el juez del condado el actual su contrincante la verdad que fue bien directo en cuanto a lo que percibe o lo que piensa de él en esta contienda así es siempre se tuvo pues esa mala relación como se tenía los pues cabe mencionar las palabras hagan por sí mismas de que prácticamente Ramsey y el juez Ramsey Ocedo pues no son del agrado a ambos no son muy buenos amigos y pues en esta contienda pues dándose con todo verdad como podemos observar porque pues ambos quieren pues uno quiere seguir en el puesto y el otro es el que quiere llegar a esa posición y bueno pues chocaron ahora sí como quien dice ambos ambos buscándolo ya se conocen de tiempo atrás nunca trabajaron juntos cuando uno era juez y el otro pues era mayor de la ciudad en los eventos pues siempre había escasas pues participación del condado y ahora bueno pues en esta en esta contienda que va a desarrollarse el voto será el primero de marzo pero el voto anticipado empieza la última semana de febrero así que pues ya veremos quién es el ganador de esta elección y también de las otras posiciones que están en juego bien pues estaremos pendiente de la respuesta de David Saucedo el actual juez sobre lo que comenta Ramsey English Cantú muchísimas gracias Ricardo muy buenos días que tengas un excelente fin de semana gracias Ricardo ocho con diecinueve y se reúnen las agencias de la ley para evaluar la operación Long Star esto también allá en la vecina ciudad de Eagle Pass distintas agencias de la ley de este sector denominado del río junto a la Guardia Nacional de Texas se reunieron en el condado de Maverick a fin de evaluar la operación que le mencionó Long Star cuyo objetivo es apoyar en la crisis migratoria que se vive en el sur de Texas dentro de las estrategias a implementar es el arresto de aquellos migrantes que ingresen a los ranchos como parte de una propiedad privada siendo que solo se detendrá a hombres que vayan en solitario a familias no es lo que han especificado si llegan a meterse familias a estos ranchos van a evaluar la situación pero si van hombres solos y se meten en propiedad privada si los van a detener y quienes sean involucrados en este tipo de actos serán trasladados a una prisión directamente a Del Río, Texas son las 8 de la mañana con 20 minutos gracias a Jerry Méndez que nos deja un me gusta esta mañana también enciso os dan no los habíamos visto por acá bienvenidos María Sánchez también deja su me gusta Jaime Castillo también muchísimas gracias un último mensaje dice Juana Durán buenos días bendiciones que tengan un bello fin de semana y muchísimas bendiciones igualmente para ti Juana Durán también siempre estás con nosotros y compartiendo tus mensajes ya había dado lectura creo que a Héctor Medrano también de Víctor Mendoza que dará los buenos días todos muchísimas gracias por participar y dejar sus diferentes reacciones estaríamos concluyendo en estos momentos la transmisión vía Facebook pero el programa de radio de noticias continúa seguimos nosotros a través de la consentida FM Globo y Radio Alegría viene nuestro compañero Israel Palacios con todos los deportes FMN en los deportes